hola amigos como están hoy tenemos a war machine the punisher y lo vamos a abrir aquí en juegos juguetes y coleccionables vamos a ver qué tal está el arte de la caja está increíble vean qué cantidad de accesorios tiene y pues ya lo tenemos fuera de la caja vean la escultura del rostro está muy padre está muy bien marcada cada cada parte de la máscara cada placa metálica que corresponde al casco de war machine punisher en este caso vean aquí tienen las sombreras son movibles hasta este rango no mucho pero si nos permiten levantar 90 grados un poquitito más de 90 grados los brazos padrísimo en la parte de atrás esto es como podrán ser las dadores de misiles propulsores etcétera se ve que está armada hasta los dientes tiene varios daños por acá también desgaste me encanta cómo se ve el logotipo del punisher en el pecho y otro detalle también es que todas sus víctimas o todos los que se ha ido despachando a lo largo del camino el punisher los tiene aquí marcados con pequeñas calaveritas están muy muy detalladas está padrísimo como ya no le caben aquí arriba todas sus víctimas del punisher todavía tenemos aquí más calaveritas marcando él la textura del plástico está muy bien la armadura está muy bien hecha tiene que incluso como unos lanzadores unos disparadores aquí también me sorprende mucho esta figura como está hecha tenemos aquí articulación en parte del pecho que también nos sirve como para el abdomen en esta parte de la pierna este cilindro como si fuera un robot también está muy cool tiene doble articulación también en la rodilla padre está estarán está sorprendiendo muchísimo esta pieza del punisher pero en sí lo que más me gusta es todo el conjunto de la pieza está muy bien está muy bien lograda me sorprendió no me esperaba toparme con esto me encantó muchísimo que es una gran pieza que deben de tener en su colección y pues ahora vamos a ver todos los accesorios que cuenta porque si venían muchísimo y pues ya tenemos a todos los accesorios fuera vamos a mostrar este que es como un tipo de y ser para poder descargar toda su furia contra los villanos en qué padre está está súper detallada muy padre la escultura quizás este hubiera gustado este azul que fuera en un plástico traslúcido hubiera estado genial y también nos lo incluyen en su versión desactivada un juego extra de puños esta ya lo que es la clásica de trayecta que lleva en el hombro pero en esta ocasión la tenemos desplegada y otra que está plegada para ponérsela en la espalda a war machine y además incluye estas dos metralletas que también van en la parte del brazo también tienen movimiento está muy padre y de una vez vamos a ponérsela a nuestro punisher que lo que estaba viendo es que tiene varias modalidades aquí tenemos una una sentidura donde la podemos poner ya sea de esta manera podemos incluirla aquí o también tiene aquí otra hendidura en las piernas y la podemos poner acá ponerle este cañón aquí está como listo para usarte y el otro que ya está desplegado ya quedó ya tenemos a punisher totalmente armado vamos a ponerle aquí su taser para todavía golpear a todos los malvados se ve muy muy padre me gustó mucho de esta pieza se ve muy ruda me sorprendió bastante 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 pongan los comentarios díganos qué les pareció que les gustó síganos en todas nuestras redes sociales vemos todos sus comentarios están en juegos juguetes y coleccionables yo soy hugo y nos vemos en nuestro próximo vídeo bye